La China Suárez y Rufina despidieron a Cabré, quien se instaló en México. La China Suárez y su hija mayor Rufina despidieron en redes sociales a Nicolás Cabré, quien recientemente partió hacia México para continuar su carrera actoral en tierras aztecas. ¡Feliz viaje! ¡Rompela! Desde acá te bancamos y deseamos lo mejor en este proyecto. Escribió la actriz y cantante en una foto de ambas, que subió a Instagram. El actor debutará como director de la obra Tom, Dick y Harry en México y se ausentará unos días del país para concretar su nuevo desafío laboral en el exterior. Empezando a preparar todo. Empieza una nueva aventura. Se viene Tom, Dick y Harry en México. Contó Cabré en sus redes con una foto de su pasaporte, listo para volar. La partida de Nicolás Cabré es un recordatorio de que los actores deben estar dispuestos a tomar riesgos y explorar nuevas oportunidades en su carrera. Invitado a la mesa de Myrta Le Grand, Nicolás Cabré habló de su nueva etapa laboral. Al convertirse en director de la obra Tom, Dick and Harry. Nicolás aseguró que están muy contentos con el estreno. La idea nació por una idea que teníamos con él, Mariano Martínez, de trabajar juntos. Y yo le dije que si le gustaba la obra yo la podía dirigir y él actuaba aseguró el actor. La historia de la obra se trata de tres hermanos, Tom y su esposa están a punto de adoptar un bebé. Dick y Harry, los hermanos de Tom, están ansiosos por ayudarlos a causar una buena impresión en la mujer de la agencia de adopciones, que ha llegado para verificar el hogar y estilo de vida de los futuros padres. Para su mala suerte, fracasan. Quizás sea porque Dick ha escondido cajas de whisky y celulares de contrabando en la casa y Harry está en posesión de un cadáver que planea vendar ilegalmente a una facultad de medicina. La representante de la agencia de adopción está horrorizada y, como si fuera poco. La llegada del oficial de policía complicará aún más las cosas.